Le quitan el puesto al esposo de Angélica Vale, Otto Padrón, y esto podría ser obra de Raúl de Molina. ¿Qué? Al parecer, se rumoreaba que el esposo del intérprete de La Fea Más Bella sería el nuevo presidente de Univision. Sin embargo, alguien le cambió los planes a Angélica y a Otto Padrón. No vas a arruinar mis planes. Y es que después de tanta especulación, Univision decidió acabar con los rumores y nombrar a su nuevo presidente. Fue a través de un comunicado que aclaró que Nacho Mayer sería el nuevo presidente de la división de US Networks. A lo largo de su carrera aquí, Nacho ha ayudado a consolidar Univision como un socio clave para el ecosistema del entretenimiento y la música latina, brindando un gran servicio a las audiencias, creando oportunidades comerciales y dando vida a las mejores producciones de la actualidad, con los artistas más importantes y las estrellas prometedores del futuro, en las propiedades televisivas de la cadena que establecen records en eventos emocionantes y plataformas digitales de rápido crecimiento. Fue lo que dijo Wade Davis, CEO de Univision Inc. Por otro lado, Nacho agradeció a Univision por medio de una publicación de Instagram. Agradecimiento, respeto y humildad por una oportunidad y etapa que inicia gracias al trabajo de un gran equipo, una legión de apoyo, con ellos todo, sin ellos nada. Gracias. Gracias producción. Y aunque para Mayer y varios compañeros del canal están muy felices con la noticia, la que no le debe de estar pareciendo es a la intérprete de la fea más bella, pues el nuevo presidente recibió diversas felicitaciones de sus compañeros y la que no más no ha dicho nada es Angélica Vale. Por otro lado, se dice que la Vale y Padrón ya estaban planeando qué hacer con su dinerito, pues al parecer quería terminar de pagar su nidito de amor, ya que la Vale había comentado que todavía seguía pagando su casita. Sin embargo, hay probabilidad que esto no sea una casualidad, pues se dice que a Angélica Vale y a Otto Padrón ya se les había avisado que serían los próximos patrones, por lo tanto, este sería el motivo por el que los dos están más que sorprendidos, ya que existe la posibilidad que alguien le haga hecho algún movimiento para que esto no pasara. ¿Quién? Y el candidato más fuerte a esto podría ser Raúl de Molina, y es que como recordaremos, el gordo más querido de la televisión y la actriz tuvieron un roce cuando la Vale estuvo en programa del Gordo y la Flaca, en donde de Molina habló sobre la casa de Angélica y lo costosa que era su mansión, a lo que la actriz no se dejó y remató diciendo lo costosa que eran las obras de arte del presentador. Lo merece. Ándale, ¿será que el gordo tuvo algo que ver con esta decisión? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sea la razón por la que el esposo de Angélica Vale ya no será el presidente de Univision? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo telespectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.